¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la primera! Cuando cae la policía Cuidense estas viviendas Porque son de alto peligro Si tienes cuidado de la policía Y se importa del corrido Pero mira, que quita la voz Que no estará bien querido Y la que está que va a ser muy bien Es mi rebuena es muy poco Marí por los ojos verdes Y su colita es muy poco Y de veras hay que irme y des Y esa se devuelve rato Marí blanca Y la negra